Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver A veces tú, a veces yo reñino sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y sé que a veces tú también por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo reñino sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo reñino sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!